Me gustan las canciones que escuchan Impacto Gitano y en la radio gitana hay de Chile Para tu tontero clima, todos los días son mi vida De España y a mi gente con los sábados entrevistas Impacto Gitano y en la radio gitana hay de Chile Para tu tontero clima, todos los días son mi vida Las canciones que te gustan, las canciones que escuchan Impacto Gitano y en la radio gitana hay de Chile